¿Qué tal niñas y niños? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas. En este video vamos a continuar trabajando en ejercicios rítmicos que deben ser interpretados por ustedes en algún objeto que les haya llamado a la atención su sonido. En la guía anterior o en los ejercicios anteriores trabajamos por separado de una línea rítmica, pero a partir de la guía que estará disponible a comienzos de julio, estos ejercicios rítmicos se debiesen tocar de por lo menos tres personas, ya que como ustedes pueden observar hay tres líneas rítmicas, la superior, la del medio y la inferior. Entonces, idealmente debería haber una persona o una o más personas con la primera línea rítmica, de la misma manera una o más personas con la segunda línea rítmica y una o más personas con la tercera línea rítmica. Como eso no se puede hacer, porque obviamente ustedes no están en contacto con sus compañeros, lo que van a hacer es practicarlos primero por línea, es decir, ejercitan la primera línea desde el primero hasta el cuarto compás, luego de eso la segunda línea. En el caso de este ejercicio, la primera y la segunda línea son idénticas. Después de ejercitar este ritmo, van a la tercera línea, que sí es distinta a las anteriores. Y finalmente, en la medida de lo posible, tocar las tres líneas rítmicas de corrido. ¿Qué quiero decir con esto? Comienzan en el primer compás de la primera línea, continúan hasta el cuarto compás y luego sin pausa siguen en la segunda línea, que como les decía en este ejercicio es igual a la primera línea. Terminan la segunda línea y siguen sin pausa abajo en la tercera línea hasta completar el cuarto compás de esta línea, en total serían doce compases de un ejercicio rítmico, como si fuese un uno solo, un solo ritmo que no para entre medio de la primera y segunda línea, ni tampoco entre medio de la segunda y la tercera. Esa es la idea, que sea sin pausa. Le agregué la sílaba rítmica para que ustedes, en lo posible, lo piensen. Piensen en esta sílaba rítmica mientras hace sonar el objeto. Las sílabas rítmicas orientan a nuestras manos cuando deben tocar y a qué velocidad. Sobre todo en las semicorcheas, donde estas sílabas tiri-tiri nos indican que nuestra mano debe golpear o rascar, lo que sea, más rápido el objeto que estamos tocando. Recuerden respetar los silencios, silencio de negra. También la duración de las blancas, que es dos tiempos, aunque si están percutiendo probablemente el sonido no va a durar los dos tiempos, pero no se preocupen por eso. Bien, voy a hacer el solfeo rítmico primero, es decir, pronunciar las sílabas rítmicas y luego vamos a escuchar el ritmo interpretado en un objeto. Comienzo contando un, dos, un, y... Ahí yo hice entonces el ejercicio. ejercicio de corrido comenzando acá y terminando en el último compás de la tercera línea ahora vamos a escuchar lo mismo pero en un instrumento en un objeto musical bien de esa manera deberían practicarlo y deberían poder alcanzar a hacer eso les recuerdo comenzar por parte en la primera línea luego cuando se sientan seguros pasar a la segunda línea y así hasta terminar el ejercicio completo ahora como les indicaban anteriormente el ideal de este ejercicio es que sonar a los tres ritmos de manera simultánea yo lo que hice fue grabar estos tres ritmos por separado y los juntes para que comiencen los tres al mismo tiempo les insisto que esto no es posible hacerlo porque no están con algún compañero que pueda hacer el otro ritmo pero es para que se hagan una idea de qué se podría lograr con este tipo de ejercicios vamos a escuchar ahora sí el primer ejercicio completo con tres líneas rítmicas sonando de manera simultánea ya el ejercicio como lo grabé la línea superior este sartén que ustedes ya conocen lo golpeé en el costado la segunda línea la línea del medio el sartén golpeándolo en la parte superior y la tercera línea rascando con mis uñas la parte superior del sartén bien eso sería por esta semana entonces espero que los practiquen y los estarían estaremos tocando en la próxima clase en que nos podamos conectar que estén muy bien hasta pronto